Cada día se levantan para transmitir con entusiasmo sus conocimientos. Con sus enseñanzas, no sólo son la huella indeleble de la formación académica de la sociedad, son la pieza clave del fortalecimiento de los sueños, del descubrimiento personal y profesional. Sus motivos son nuestros motivos. Introduzco el modelo de las Naciones Unidas al inicio de los estudiantes. O sea, fue algo nuevo que se implementó con el señor John Gein y Pilar Sandoval. Fueron a mi colegio, nos dieron una charla, nos explicaron y verdaderamente me lo encontré. Algo que me motivó porque yo sabía que eso podía redundar en beneficio de los estudiantes. Las habilidades, las competencias, las destrezas, que luego de habernos presentado el modelo, nosotros vimos que nuestros muchachos podían desarrollar. Entonces eso nos motivó a hacer que ellos se involucraran y a motivarlos para que se involucraran y participaran. Lo que me motivó fue primeramente a los profesores. Si los profesores tenían un amor a este proyecto, que yo decidí incursionar en él. Y cuando incursioné vi que era el primer evento en República Dominicana que reunía a tantos estudiantes y les permitía discutir temas internacionales, poner posiciones, hacer negociaciones y también establecer relaciones entre ellos. Sus esfuerzos nos motivan a dar más. Una de las estrategias que yo utilizo es el debate en clases o discusiones de algún aspecto que desarrolle el pensamiento lógico. Además de eso, en mi clase, porque soy profesora de Social Studies, yo a mis alumnos les hablo de las ventajas de poder ser un delegado de estos modelos porque les desarrolla a ellos una inmensa cantidad de habilidades, destrezas, liderazgo. La estrategia que yo utilizo, la prensa escrita y la prensa vía internet. El motivarlos cada vez que ocurre un hecho, una noticia, un acontecimiento que tiene que ver con la materia, entiéndase geografía dominicana o mundial, o entiéndase historias relacionadas con nuestro acontecer en lo económico, político y social. Nuestra meta es que cada experiencia les deje un grato recuerdo. Hemos disfrutado mucho y me siento muy alegre y muy amena en este trabajo porque sé lo que se ha logrado. Los líderes que hemos formado, que tenemos líderes en nuestro colegio, en San José de Valle estudiantes son líderes. ¿Y eso es producto de qué? De los modelos de Naciones Unidas. Es una que se repite cada año y es la del estudiante que tiene miedo escénico, que no habla, que ni siquiera puede hacer las presentaciones en el curso y que luego se pone delante de 100 o 100 estudiantes y puede dar un discurso sin que le tiemblen la mano ni la voz. Esa para mí creo que es la experiencia que hace que yo siga yendo cada año. Cuando yo veo estudiantes que funcionan solo, eso son experiencias memorables. Pero una particular fue cuando cuatro estudiantes que habían ido por primera vez al modelo, los cuatro sacaron premio. Eso no siempre se logra. Ustedes han hecho posible una década de historias. Porque uno nunca para de crecer, siempre se sigue evolucionando y porque se desarrolla el pensamiento crítico, la oratoria, la búsqueda de información y sobre todo quizá lo más importante que es el aprender a ponerme en el zapato del otro. Cuando eso ocurre en una negociación, es muy probable que el barco llegue a buen puerto. Se les queda mucho conocimiento a nivel general, diríamos, de una buena cultura general. Porque cuando ellos hablan de países que aún no conocen, a lo mejor nunca lo han visto, sino cuando entran al trabajo, entonces ellos comienzan a darse cuenta qué es lo que tienen que hacer y qué hay que hacer para ayudar, para mejorar esas cosas de esos países, de esas necesidades que tienen. Que ellos no la viven, no la tienen en vivencia, pero que al estudiarla, investigarla, la hacen suya. Yo entiendo que es una de las mejores herramientas académicas con la cual contamos y es clave para poder resolver los problemas del futuro. Ya nosotros no vivimos en pequeñas aldeas, sino en un planeta en el cual todos tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que buscar soluciones de manera consensuada, independientemente de nuestras creencias, de nuestro idioma o de nuestra situación económica. Gracias a ustedes, más de 20.000 jóvenes han sido parte del evento académico más importante de la región. Ustedes son... Liderazgo. Comunidad. Capacidad. Pensamiento crítico. Vivencias. Aprendizaje. Y experiencia. La Conferencia Internacional de las Américas. SILA. Gracias, maestros. Sin su apoyo, estos 10 años cambiando vidas no habrían sido posibles. Aprendizaje. 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 Aprendizaje.